Te voy a confesar una cosa. Yo soy muy fan tuyo. Gracias. Escuchaste mi crítica sobre la canción. Sí, y te lo quiero decir. A mí me dolió cuando tú dijiste... Me dolió porque yo te sigo y porque... Bueno, qué sé yo, muchos artistas que me gustan, me gustan porque los vi en tus entrevistas. Y me gusta que eres un tipo honesto y me gusta... Entonces, claro, cuando salió mi canción con los dos carnales y tú hiciste una crítica de una rima, tal, yo como que dicen ustedes, me agüité un poquito porque dije, no, Pepe, no me digas eso. No, no lo lamentes porque a mí sí me gustó que fueras honesto. Sí me gustó. Ahora, después vi la entrevista que le hiciste a los dos carnales y te vi un segundo cantando la canción y dije, entonces puede ser que le tocó el corazón. No, no, mira, te voy a decir una cosa. Realmente me emocionó y aquí mi partner, que es Ricardo, que está aquí conmigo, él sí ama esa canción y conmovió muchísimo. Lo que pasa es que yo lo que dije es, que nada más flojera, cabrón, si ya hiciste una canción bien chingona, ponle otras palabras, brother. O sea, no critiqué en general, como que yo dije, pero ya después me di cuenta que es parte de lo tuyo. A lo mejor, o sea, es parte de tu sencillez y de tu onda de decir, yo voy a repetir lo mismo aquí. No, pero te digo una cosa, párale, bolas. Yo soy tan fanático de la honestidad. Es que la honestidad es mi género, ¿no? Yo me acuerdo que estaba con Edgar Barrera empezando a escribir la idea que le íbamos a mandar a los dos carnales. Estábamos escribiendo una canción acerca de... La canción es un homenaje a mi esposa, ¿no? Tuyo y mío. Y es una canción de lo que mi esposa es, pero sobre todo lo que mi esposa fue en un momento muy difícil de mi vida, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos y literalmente en mi cuenta de banco yo tenía 25 dólares, ¿no? Entonces yo le dije, Edgar, yo quiero que este verso inmortalice lo que yo sentía cuando yo sabía que tenía 25 dólares en la cuenta y mi esposa se daba cuenta de eso y se hacía la que no se daba cuenta. Y ella creía que yo no me daba cuenta de que ya se estaba haciendo la que no se daba cuenta de que yo no tenía plata para invitarla a cenar en un momento. Y a mí me hace grandioso la escena. La escena se me hace espectacular. Pero yo dije, no, si no vimos ahí. Te entiendo 100%. Y sabes que agarramos y dijimos, ¿sabes cómo se dice eso? Diciéndolo. Y lo escribimos. Pero ¿sabes qué? Lo dijiste y dije yo, Pepe, no, me digas esto, Pepe. Porque te admiro y yo dije, Pepe, no. Lo lamento mucho. No, no lo lamento. Luego te vi cantándola y dije, yo sé que le gustó. No, me gustó. Me gustó muchísimo. No, qué bien. ¿Sabes cuál fue mi rollo allí? Es decir, Camilo, que tiene todos los reflectores muy bien ganados, tiene un estilo que todo el mundo aceptó, va a llevar a nivel mundial la música de mía, la música de mis papás, la música que escuchamos en el rancho. Este, yo digo, póngale más letra. O sea, como que hay canciones muy grandes de nuestro género. Y eso fue todo, pero no que... No, Pepe, y sabes que te lo recibo con cariño porque te tengo un cariño tremendo. Gracias, bro. Y porque qué bueno... No, no fue mala leche. No, es que no se te veía mala leche. A mí me gustó que hayas dicho eso. Me gustó y nada, te quería contar la anécdota que había detrás porque es una anécdota importante para mí. Qué buena onda, ¿no? Para mí, imagínate. Pero, ¿sabes qué? A mí sí me gustan las cosas elementales. Entonces, claro, yo vi que tú estabas invitando como un poquito más y bueno, tomé la decisión de no dar más porque... Si quiero canciones más complejas, hazlas tú. No, a veces la honestidad tiene... A veces la honestidad viene en formato elemental y así vino esa. Pero, va, te lo quería decir porque dije no quiero verme con Pepe y conocerlo y no decirle qué tal. Ahora, después, me gustó cuando estuve en los dos canales y la cantaron ahí en tu oficina. Me pareció muy cool. No, no, cómo no. O sea, bueno, francamente, fue un momento en el que yo... No vinimos a hablar de mí, vamos a hablar de ti, pero, por ejemplo, imagínate que Sony me voló desde... No, qué va, Pepe. Desde Los Ángeles para acá para venir a hablar aquí de mí contigo, güey, que te eres una estrella, güey. O sea, yo qué te puedo decir, ¿no? Este, pero como que a veces digo, voy a decir lo que pienso y luego después digo, cuando lo digo, y luego te vas a meter en problemas, después a estas personas les vas a solicitar algo y van a decir, cabrón, ¿te acuerdas cuando dijiste esto de mí? Sí, entonces me quedo en medio. Y esa vez fue un ejercicio de decir, güey, son bien chingones, ya llegamos, o sea, ya llegó la música norteña al mundo, Camilo, la va a poner ahí, póngale más letra. ¿Por qué? Porque conocemos más canciones. Pepe. Eso fue todo, bro. Recibido, recibido, recibido. Y te lo quería decir, para no decir que no te lo dije, porque...